Cretal es una cooperativa que está cumpliendo 55 años y decíamos, pero ahora están los que saben, que Tandil debe haber sido uno de los primeros partidos pioneros que ha tenido electricidad en la zona rural, gracias a Cretal. Presentemos a quienes nos acompañan. Muy bien, Eduardo Macaya, quien es presidente, el ingeniero Jorge Albanese, gerente técnico, y a mi derecha Germán Alonso, gerente administrativo, y Dardo Alonso, director. ¿Qué tal? Bienvenido a todos. Buenas tardes. Arrancamos con el presidente. Claro, vamos a arrancar. ¿Cuándo es el día del aniversario, Eduardo? El 3 de agosto cumplimos el aniversario, o sea, en 1964 fue la fundación de la cooperativa, que nace como el apoyo al desarrollo y al crecimiento de la zona rural. Ahí son 23 productores agropecuarios que forman la cooperativa, de las cuales tengo que destacar el gran emprendedor que fue el que, digamos, dirigió este grupo de productores, que fue el doctor Juan Claudio Estuculé. Digamos que hace 55 años, no sé si era tan común juntarse para decir, bueno, vamos a llevar luz al campo, energía. Sí, yo quiero aclarar que en esa época no estaba, pero por más o menos, por lo que sé, fueron tiempos muy difíciles, todo ese emprendimiento, porque fue una obra muy grande, y con medios que no eran los actuales, ¿no es cierto?, en cuanto a todo lo que es la infraestructura de la cooperativa, vehículos, grúas, equipos de transmisión, radios, no había nada. Fueron épocas muy difíciles, pero bueno, gracias al esfuerzo de estos productores, se logró empezar esta gran obra, ¿no? Visionario, ¿no? Sí, realmente. Visionario, sin duda. Dardo, perdón, fue uno de los primeros partidos en la zona que tuvo electricidad también. Sí, es destacable lo que comentaba Jorge, sino también la otra parte de que te habilitaran la obra, para conseguir la financiación, eso llevó una tarea de años, de perseverancia, de todos los brazos, claro. Para lograr, por un lado los medios, por otro lado la concesión del partido, que avanza, en ese momento arranca con Tandil y Azul, después con el tiempo se decinde Azul y Tandil, ahora solamente Cretales es Tandil, y bueno, y la cooperativa de Azul, que en su momento eran juntas, bueno, se separaron. Ahora están cada una separadas. ¿Y cómo, perdón, cómo, digamos, era el sistema? ¿Le compraban la electricidad al sistema interconectado nacional? ¿Lo hacían a la usina de Tandil? ¿Cómo era eso? ¿Cómo era y cómo es? Y Cretales en ese momento tenía varios puntos de conexión. En principio le compraba la energía a lo que en ese momento era DEVA, y en algunos puntos de conexión después fue cliente de la usina. En la zona de la Vascoña, más adelante le compró la usina de Bío Aguirre. Con el tiempo Cretal fue extendiendo las redes, unificando los puntos de conexión, y ahora tenemos un único proveedor que es EBEA, Sociedad Anónica. EBEA, claro, que distribuye para varios partidos de la provincia de Buenos Aires. En la zona atlántica. En la zona atlántica, arranca en Mar del Plata. Creo que coincidió con el trazado de la ruta 226, fue prácticamente en esos mismos años. La primera obra son 450 kilómetros, que es de Tandil hacia Chillán. Correcto. Con las dos cooperativas, después fue la división. Para poder traer... Esa fue la primera obra, para traer a la zona de esa, de la ruta 226, la electricidad. Estamos hablando de hace 55 años, como decían ustedes, por todo lo que se implica. Y Germán, ¿arrancó con cuántos clientes y hoy a cuántos está Provecto? Y como comentaba, comenzaron los 23 pioneros iniciales y actualmente, luego de 55 años, está en el orden de los 2.800, 2.900 usuarios, más que clientes, de todo el partido de Tandil. Bueno, excepto la ciudad, en toda la zona rural y las localidades que están dentro del partido, como Fulton, Gardei, Vela, Azucena y las localidades pequeñas. Hablando de precursores, hoy hablamos de energía renovable, Cretal fue precursor también en esto. ¿Cuántos años hace que Cretal colocó los molinos de viento? 25 años. 25 años. En el 94 y el 95 fueron dos grandes proyectos, la fábrica de postes y la energía renovable con los molinos eólicos que nos producen. Que fue una novedad. Sí. Fue una novedad. Y para estas zonas, sí. Produce entre un 5 y un 7% de la energía que utilizamos. Correcto. Es más, esos molinos fueron prácticamente los que siguieron funcionando, porque esa primer tanda, muchos no les hicieron, otras cooperativas, otro usuario, el mantenimiento apropiado y tuvieron al poco tiempo grandes de perfecto y quedaron obsoletos. Sin uso. Y bueno, Cretales, bueno, en este momento hay parado uno, se ha roto una caja, por prevención fue parado, pero bueno, estábamos haciendo los trámites para incorporar una caja, importar una caja de Dinamarca. Ah, bien, yo pensé que había cumplido ya su vida útil. No, no, o sea, tiene un... Sí, ya está en cumplido. Bueno, cuando vino la reina... Pero puede seguir funcionando. Sí, sí, sí. La reina de Dinamarca y su hijo, bueno, son también muy amantes de todo lo que es el molino. Sí, lo no renovable, digamos, o las energías alternativas. Sí, el rey, el príncipe inauguró un parque eólico en Bahía. En Bahía, exactamente. Vamos a seguir charlando después de la pausa porque nos contarán, bueno, cuáles son los proyectos. Porque, bueno, la electricidad arrancó, pero hoy el campo también tiene otras necesidades y me parece que Cretal está indagando en esas cuestiones y me parece que va a haber buenas noticias también para la gente del campo en este sentido. 55 años de la cooperativa Cretal. Bueno, seguimos charlando con integrantes de Cretal que está celebrando sus 55 años. Germán Alonso, el ingeniero Jorge Albanese, Dardo Alonso y Eduardo Macaya. Bueno, cuéntenos sobre proyectos que tienen que ver justamente con más servicios para el sector rural. No sé quién me quiere contar. Bueno, para terminar un poquito lo de las líneas eléctricas, hoy tenemos 2.500 kilómetros de los cuales cuando se hace la fábrica de postes, que tengo que nombrar a Tita Brivio que fue la gran precursora, digamos, de los molinos eólicos y de la fábrica de postes. Por supuesto agradeciendo siempre a todos los funcionarios y a consejeros que han estado en su momento, ¿no? Pero Tita fue la precursora de estas ideas. Había que trabajar con Tita. ¿Alguno trabajó con Tita? ¿Dardo? ¿Trabajaste con Tita? ¿A qué venías a hacer? Había que trabajar con Tita. Tengo anécdotas. Qué lindo, qué lindo recordar. Ya venía, ¿te acordás que venía acá y que no nos pasáramos 5 minutos de horario de la nota? Porque no restaba, pero así tan venía con esas ideas que en su momento hasta eran como ideas alocadas. Yo me decía, pero mirá que Tandil va a hacer esto y ella firme, firme, decidida. Hoy esas líneas de 2.500 kilómetros están sujetas sobre 30.000 postes, de los cuales 24.000 ya son de cemento, que vamos con nuestra fábrica cambiando los postes, y los 6.000 que faltan restantes en 4 o 5 años, la idea es tener todo poste de cemento. Que eso implica, digamos, mayor duración, mayor estabilidad en las líneas. Uno de los problemas que tiene la diferencia rural, obviamente, es el mal clima, las tormentas, el agua, el viento. ¿Cómo? Evitar accidentes. Evitar accidentes, claro, todo eso favorece... La seguridad, sí, señor. Correcto, también. Bueno, ¿y qué es lo que se viene? Bueno, un poquito. Lo que hemos iniciado hace 2 años es el servicio de internet en la zona rural, para el cual hemos desarrollado un proyecto que consiste en tendido de fibra óptica, básicamente en 2 puntos, que fueron el arranque. En la localidad de Gardey, que ya tiene toda la localidad, tiene el tendido de fibra óptica y tenemos ya clientes funcionando con fibra óptica en Gardey, con un proveedor que en ese caso es Telefónica, nuestro proveedor. Y otro tendido que iniciamos desde nuestra sede central hacia La Vascoña, una fibra óptica de 48 pelos hasta La Vascoña, de la cual tenemos ramales hacia el barrio La Mata, hacia el desvío Aguirre, y algunos tendidos hechos de líneas troncales en la zona del rancho de Popi, en la zona del Paraíso, frente al Paraíso, en el barrio Chacras del Paraíso, en fin, todo lo que está aledaño a la ruta 226 desde nuestra central hacia el lado de La Vascoña. Y para los que han vivido la época de no teléfono, no luz, no llamada, no internet, ¿en qué cambia todo esto? Cambia fundamentalmente que ahora para hacer una carta de porte, para enviar un camión o un papero, y a veces se tiene que hacer 40 o 50 kilómetros. Es decir, en muchos lugares no tenemos ni señal de celular. Y con respecto a lo que decía Jorge, uno de los usuarios de nuestro Degardei era el periodista Daniel Revol, que tenía un programa hasta no hace mucho tiempo, todos los domingos a la madrugada, lo hacía directamente desde su cabaña de Degardei. Sí, sí. Con la línea IP, directamente con internet, ahí se salía. Programa a nivel nacional. Sí, sí, por supuesto. Eso habla de la calidad y la seriedad del servicio de Cretal. Yo, alguna vez, un viejo cooperativista, y somos un poco lentos quizás, pero no damos un paso más a aquel que da la botamanca. Es decir, cuando damos un paso es para quedarlo, no para brindar un mal servicio. ¿Y cómo sigue el proyecto este, digamos, de extensión, me imagino? Claro. El proyecto ahora está en desarrollo y, bueno, tenemos previstos algunos tendidos más de fibra óptica, desde, por ejemplo, desde el Vío Aguirre hasta donde va a estar la planta de energía solar de la usina popular, ahí en la zona de la fábrica de Mañasco. Tenemos previsto ir hasta, desde la Vascoña hasta la Loma de la Pascuala, desde donde podemos hacer un enlace para incorporar a la localidad de Fulton. Desde el desvío Aguirre pensamos hacer un enlace aéreo con Iraola para poder brindarle servicio a la gente de Iraola. Tenemos en Azucena un pedido de conexión ya de la fibra de Arsat, con lo cual también la localidad de Azucena va a tener su servicio de internet. En fin, la localidad de Vela tiene su propia cooperativa, con la cual nosotros no estamos compitiendo, digamos, ellos se hacen cargo de eso. Pero de la canal ya está el servicio también brindándose vía aérea, vía iranámbrica. Así que el proyecto de la cooperativa es llegar a todas las localidades y a su paso poderles brindar el servicio a toda la gente vecina que tiene sus campos, sus industrias, sus tambos, sus plantas de silos, en fin. Y también para el Día del Padre, cuando hubo corte de energía en todo el país, nosotros en Vela, hay un generador que se compró hace 4 o 5 años arriba de un trailer, y justamente el Día del Amigo, Vela tuvo luz. El Día del Padre. El Día del Padre. Perdón, el Día del Padre. Y el resto del Día del Tandil no tuvo luz. Del país. Del resto del país no tuvo luz. Sí, sí. Qué importante, digo, y además hoy que va creciendo todo lo que es el campo, todo lo que es cosas, se necesita la conectividad, se necesita para todo. Exactamente. Sobre todo para aquellas, digamos, producciones, como nombraba, producciones tamberas, producciones agropecuarias, que ya, digamos, trabajan directamente o tienen sus administraciones en el propio establecimiento. No es necesario, digamos, trasladarse a la ciudad, que cuenta con la mayoría de servicios, para poder afincarse e instalarse y tener sus propias oficinas administrativas, y bueno, como decía el tema de las cartas de porte, bueno, al estar conectado con todo el mundo, a través de lo que es el Internet, pueden desarrollar completamente su actividad desde su propio lugar. Sí, además todo lo que implica, no solamente Internet en cuanto a trámites y estas cosas, sino la comunicación misma, ¿no? Estamos hablando de telefonía IP, estamos hablando de... En el bloque anterior con el tema de seguridad, se pueden poner cámaras, o sea que la zona rural puede estar monitoreada. Y además esto que en una época fue, recordarán ustedes, un gran éxodo de jóvenes que no querían vivir en el campo. En la zona rural. Digo, ahora la zona rural tiene las comodidades que pueden conseguir en una ciudad, y eso también es un atractivo para el que quiere ir a vivir al campo, ¿no? Las nuevas generaciones quieren estar comunicadas. Sin duda, sí, sin duda. Así que bueno, los felicitamos en estos 55 años, bueno, la incorporación del servicio de Internet por parte de Cretal, y me imagino que de acá mucho más. Gracias a todos, gracias por haberse molestado hasta acá. ¿Hay fiesta o fiesta? ¿Cómo es el tema? ¿Hay algún acto? No, somos... Son desactivados. Se hizo un acto, hicimos un acto y aprovechamos, como las cooperativistas, habrá de los productores de pecuaria, menos Dardo que, yo lo digo, está para bailando, después a nosotros nos cuesta ir a los medios. Sí, Gardo, Gardo. Cuesta ir a los medios. Gardo, ¿estás para bailando? Sí, pero con tu hija, ¿no? ¡Con mi hija! No, no, perdemos la nota con los más, chicos. Podemos empezar a producirlo. Podemos empezar a producirlo. Hicimos un acto, un pequeño acto, así, entre nosotros, para nombrar a C.D. de Cretal, Juan Claudio Tuculé, doctor Juan Claudio Tuculé. La verdad que era una deuda que teníamos con el doctor, con ese gran emprendedor, ¿no? ¡Qué bueno, qué bueno! Gracias. Sí, Gardo. Y bueno, un poco, estamos un poco bajoneados, en escasos días, nos, se nos fue físicamente, un gran consejero, como fue Jesús Ferreiro, y bueno, vaya nuestro... También un hombre muy, muy peleador, muy luchador. Sí, uno de los pioneros de la electrificación rural, así que... Bueno, pero continúa... Su legado. Claro, su legado, por gran hacedor. Sí, realmente, una gran persona. Bueno, gracias a los cuatro, por las licitaciones, por el trabajo que hacen ahí, en la zona rural, especialmente, Germán Alonso, gerente administrativo, el ingeniero Jorge Albanese, gerente técnico, bueno, Dardo Alonso, viejo conocido, y próximo al bailando, y Eduardo Macaya, presidente de Cretal. Gracias.